Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos Capítulo 76 Demolición Gundam Usa ese truco con él El espíritu de Eijue es un poco lento pero su tono es muy enérgico y urge Ok Afei ya sintió y estiró sus manos hacia adelante para sellar rápidamente el sello Chakra estalló violentamente La tierra comenzó a temblar y luego una enorme estatua de Buda surgió del suelo Esta estatua de Buda mide casi 100 metros de altura y tiene un aspecto solemne Detrás de ella hay un gran disco formado por casi un centenar de brazos Así como 5 brazos de madera a modo de tentáculos La estatua de Buda se yergue alta en el bosque En comparación con los árboles que tienen entre 20 y 30 metros de diámetro Se destaca entre la multitud La brecha general es como un edificio de 3 pisos y Ultraman Blanco y negro estaba absolutamente encima de la cabeza del coloso Mirando a Luosa en el denso bosque Va Eijue aplaudió, miró su brazo increíble y exclamó Puedo usar un ninjutsu tan poderoso Increíble, resulta que siempre he sido tan fuerte Pero no se ha descubierto el potencial Cállate, solo pasa mi chakra para que puedas usar este truco ¿Y no te diste cuenta de que tu chakra ha tocado fondo? Eijue dijo débilmente, realmente no podía soportar el carácter saltarín de Afei Oh, sí, dijo Uzumaki Baeijue aturdido Parece que su chakra de hecho ha tocado fondo Entonces, ¿cómo cuenta este truco? Si no tiene éxito, ¿se volverá benevolente? Mirando a Luosa en el suelo, recordando los movimientos pasados de Luosa que se habían observado De repente sintió un poco de falta de confianza Este pelo rojo obviamente no era realmente real en este momento Con la voz más fuerte, gritó las palabras más insultantes Oye De hecho, no quiero pelear contigo Detengámonos aquí ¿Qué hay de cada uno? Eijue lamentó su desgracia y lo enfureció Y golpeó la cara de Baeijue con un puño, maldiciendo ¿No puedes luchar por la ira? Estás usando Mudun, y Mudun también es un ninjutsu muy avanzado No hay por qué tenerle miedo Luosa miró la estatua de madera de Buda Entrecerró los ojos levemente y sonrió He dicho que Mudun es solo una mancha de sangre muy común También es una estatua de Buda Este Buda teme que ni siquiera tenga una décima parte del poder del Buda sobre los pilares de las mil manos Incluso si se compara con su técnica del hombre de madera Es solo ligeramente inferior, que no es más que una manifestación Eijue miró con los ojos muy abiertos, y luego le ordenó a Uzumaki Eijue, te está despreciando Date prisa, déjale ver lo poderoso que es Mudun Vaijue no tuvo más remedio que manipular al hombre de madera La energía del chakra de cinco líneas se reunió en la cabeza del Buda y, en un instante Se formó una técnica de escape desconocida y fue bombardeada hacia Luosa El jugo de miel de hijue es seguro, la técnica del hombre de madera de la columna senjutsu es capaz de colgar a la bestia de cola de martillo Y el cuerpo completo de Uchiha Madara debe ser casi de cinco a cinco Es un ninjutsu de alto nivel que supera la técnica del dragón de madera El remolino que Vaijue heredó del árbol sagrado, y el truco que usó fue escapar de madera No importa cuán débil sea, no hay forma de ir Mata a un fuerte de nivel de sombra ordinario, hay esperanza Se libera la fuerza electromagnética, se extrae el material metálico enterrado profundamente en la tierra Y se puede volver a revestir la versión rota de cobririerro del pseudo-suzano En otras palabras, es Gundamar modo libre Los brazos esqueléticos se doblaron sobre el pecho, resistiendo el bombardeo de los cinco elementos de escape Y luego los brazos golpearon hacia afuera, alejando los cinco elementos de escape Cinco tipos de energías de chakra bombardearon el bosque, y no sé cuántos árboles y bestias fueron destruidos Manipulando el fredón Gundam, Luosha expulsó y mató al hombre de madera frente a él, de manera agresiva e indomable Deténganlo rápidamente La cara de Eijue cambió en estado de shock Estas técnicas de escape de cinco disparos son al menos comparables al ninjutsu convencional de nivel B Y la velocidad de liberación es extremadamente rápida, pero no funcionó en absoluto Uzumaki Baijue asintió, se secó el sudor inexistente en su frente, y otros cinco disparos escaparon Y al mismo tiempo manipuló cinco brazos con forma de tentáculo para golpear a Luosha Bloqueado un brazo, la fuerza electromagnética de Luosha se movió ligeramente Y el brazo izquierdo del arte Gundam se convirtió en un cuchillo largo, y se le conectó una corriente de alto voltaje, cortando un brazo de madera, destruyéndolo Efectivamente, como esperaba, es sólo una mera apariencia Es demasiado ingenuo esperar que este gran juguete me mate, ¿verdad? Luosha levantó la cabeza y miró la estatua de Buda, haciendo cálculos en su corazón El Buda en la cima de los pilares de las mil manos es una técnica inmortal, sin mencionarlo Incluso su técnica de hombre de madera puede ser tan buena como suz o no importa si se trata de fuerza, velocidad o robustez Por otro lado, la figura de madera de Uzumaki Baijue tiene cinco cañones de ninjutsu más Pero la fuerza, velocidad y robustez de la figura de madera son mucho peores que las de la figura de madera entre las mil manos Luchando con tropas ninja ordinarias, la diferencia no es demasiado grande en comparación con el arte del hombre de madera real Pero luchar contigo mismo es un poco demasiado débil ¿Es la diferencia en la calidad de Mudun en sí, o la diferencia en la cantidad de chakras? Rosa cree que hay andos, y este último tiene una mayor influencia Los chakras entre los pilares de las mil manos son tan vastos como el mar Con la misma cantidad de chakras, se hicieron dos figuras de madera, una de las cuales era más grande y tenía habilidades extravagantes El otro es mucho más pequeño, sin pretensiones, y hazlo con el puño La comida abusiva puede ser 50-50, pero frente a un enemigo fuerte, este último debe ser más efectivo Sin mencionar que la cantidad de chakras utilizada por Black Anuite no es tan buena como una figura de madera en Senjujuan Esto conduce al deterioro del material de esta estatua de Buda de madera, y su dureza se reduce considerablemente Al darse cuenta de esto, Lusha ya no tenía el menor miedo, pisó un brazo desde el martillo, hasta el juez blanco y negro sobre la cabeza del Buda Euler 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 Blanco y negro palideció absolutamente, sobredimensionando el tiempo de mantenimiento de esta estatua de Buda Exprimiendo más poder, cinco brazos bailando salvajemente, cinco elementos de escape, no dejes que se vaya a Luasa El estilo de pintar de repente se convirtió en Tulu El arte de Gundam es como entrar en el reino de nadie.Los dos brazos de metal se puño como un dragón, Shingi Kwan, Baji Kwan, Wild Monkey Boxing, Wang Ba Kwan y Wang Ba Kwan están todos destrozados Algunas de las técnicas de escape que fueron destruidas fueron deliberadamente aplastadas por Lusha sobre el Buda Hubo una explosión, y el cuerpo del Buda se estaba desmoronando y lleno de agujeros No solo abriremos el Gundam, sino que también desmantelaremos profesionalmente el Gundam No puedo dejar que suba, dijo Eijue con horror Ba Eijue asintió, apretó los dientes y golpeó su corazón, explotando con una ráfaga de escape, rompiendo el brazo de Luasa de su hombro Aprovecha esta oportunidad, huyamos Ba Eijue estaba un poco confundido, el método de presionar el fondo de la caja estaba a punto de ser eliminado en menos de 10 segundos Eijue todavía duda Lusha pisó el brazo de madera y se elevó hacia el cielo, elevándose al blanco y negro Maelstrom Ba Eijue manipuló al gran Buda, e inconscientemente lanzó varias técnicas de escape El Gundam se desarmó y se volvió a formar en un escudo circular, y después de bloquear el escape, se extendió nuevamente, revelando al Luosa asesino después No intentes escapar Arte Gundam modo libre Maem-01 La certa sable electromagnético El material metálico se reconstituye en un cuchillo largo con una longitud de más de 20 metros Y se le adjuntan corriente de alto voltaje y chakra, técnica pseudo-celestial Manipulando el cuchillo largo, Luosa cortó algunos cortes y desmanteló directamente esta hermosa estatua de Buda Pedir un ticket de recomendación Fin de este capítulo Capítulo 77 Camino a la fuga A, muriendo de muerte En el momento en que la enorme estatua de Buda se derrumbó, el remolino Ba Eijue gritó en estado de shock y cayó perdido Kuhu rompe la barrera del sonido y sale volando, frotando a gran velocidad con el aire y las gotas de lluvia, dejando un rastro con humo blanco El cañón electromagnético rompió la barrera del sonido y disparó Uzumaki Ba Eijue se puso alerta y rápidamente ajustó su postura cuando cayó y estiró su cuerpo ¡Bum! La pistola electromagnética atravesó la mitad del cuerpo de Eijue, sin obstáculos, y luego voló varias decenas de metros antes de que la energía cinética se agotara y se disparara al suelo, dejando un rastro de humo en el aire Eijue tiene una cara de desconcierto, yo siempre soy el que sale lastimado, se la chupo a tu madre Afortunadamente, esta pistola electromagnética no se considera una técnica pseudo-celestial, y es básicamente inofensiva Recuperó sus heridas tan pronto como su mente se movió Un cañón electromagnético disparó de nuevo, bloqueando la trayectoria de movimiento en blanco y negro de antemano Cuando Black Nuit cayó al suelo, inmediatamente siguió la advertencia en su corazón, hizo retroceder a un burro perezoso, que era digno de esquivar este cañón electromagnético y escapó hacia un árbol gigante Una habilidad para dar vida bastante buena, fue capaz de esquivar mi ataque Pero ustedes, que no tienen poder para defenderse, están destinados a tener un solo camino, y es escapar Te seguiré, te encontraré y luego te mataré Chakra se liberó y se reunió en un trono de oro de placer Lugo Sha, que no llevaba los pantalones de otoño del rey, levantó las piernas de Erlan y se apoyó en el protector del trono con una mano Lo que hay que hacer ahora es actuar, como antes echaba de menos a Ringo Yuyuri e Iwagaki Yotaro Use fuerza electromagnética para dejar algunas sustancias metálicas imperceptibles en ellos Y luego recuerde la frecuencia de onda especial en ellos Al mismo tiempo, los objetos con una temperatura superior al cero absoluto liberarán ondas electromagnéticas No importa donde corra el remolino o baijue, estas ondas electromagnéticas liberadas instintivamente dejarán un rastro ¿Quieres que te atrapen? ¿Sacará la serpiente del agujero? Una rutina bastante simple, pero cuanto más simple, más práctica Lo más importante a evitar en las conspiraciones y planes es ser complicado y meticuloso De lo contrario, se equivocarán y perderán todos a la vez, y no hay tasa de tolerancia a fallas Se liberó la fuerza electromagnética y se sintió el rastro de baijue Luego ya levantó la comisura de la boca y señaló La corriente eléctrica de alto voltaje mezclada con chakra explotó, como una serpiente eléctrica caminando en el aire Golpeando con precisión el árbol donde se escondía blanco y negro El árbol gigante que fue alcanzado por un rayo de repente estalló en una grieta El blanco y negro que se escondía en él estaba entumecido, especialmente Eijue ¿Cómo podía ser tan genial? Suprime el temblor del cuerpo, Black Anuit se escapa rápidamente al suelo nuevamente Viaja y camina constantemente, la dirección es incierta, paralizando la percepción de Ludo o Sha Todavía hay una fuerte sensación de contracción en ambas extremidades, y Uzumaki baijue susurró ¿Cómo puede durar tanto su batería? ¿Cuántos rayos ha usado hasta ahora? De todos modos, no puede contar Es posible que nos haya engañado Eijue reflexionó por un momento, y se sintió indefenso Aunque no hay ninjas que dominen la danza del trueno en la aldea Shajin Eso no significa que no podrá bailar con el trueno Aunque el límite de sucesión de sangre de evasión magnética es muy fuerte, pero él es una potencia de nivel de sombra Tiene una técnica de evasión más y no requiere un estudio en profundidad No es dañino para él, ¿verdad? Eijue siente que está cerca de la verdad, ya sea contra Anzou o Semaru, o contra ellos, Luosa ha usado la habilidad del rayo A diferencia del ninja Thunderdance en general, Luosa parece estar más inclinado a usar Thunderdance para ayudar al escape magnético, con un solo método, sin ningún cambio en la naturaleza o vida Pero como quiero, Magneto ya es un límite de relevo de sangre muy fuerte, y no es muy útil para refinar el Thunderbolt Se puede usar simplemente y solo como una ayuda Eijue se convenció más de su propia especulación, sí, debe ser así Luosa es en realidad un ninja de doble línea con trueno magnético principal y secundario, debe ser así Maestrón Baijue estaba llorando, sintiéndose engañado ¿Cómo puede mentirnos? Afortunadamente, todavía quiero hacerme amiga de él y discutir el arte de la mierda Mientras los dos hablaban, una delgada barra de metal se disparó repentinamente en diagonal desde arriba La capa de tierra de 6 o 7 metros de espesor atravesó el cuerpo de Black Oluite Las partículas de metal que están adheridas a la varilla de metal, que son invisibles a simple vista Se desprenden silenciosamente y luego se adhieren al aislante blanco y negro Huele, huele, duele Uzumaki Baijue de repente sintió dolor en su corazón y cuando estaba a punto de gritar, se cubría la boca Sosteniendo el palo de metal con una mano, Eijue lo sacó con fuerza Y las púas al final rasparon parte de la composición corporal del cuerpo de Baijue Dolorosamente, Baijue mordió la mano de Eijue Demasiado tarde para encontrar a Baijue para saldar la cuenta Eijue arrastró la carga y rápidamente huye a la distancia Su posición actual debería quedar expuesta Efectivamente, después de rozar una cierta distancia Unas pocas barras de metal cayeron del cielo nuevamente, perforaron el suelo y se clavaron en el lugar donde acababan de quedarse Parece ser capaz de percibir nuestra posición Este no es el camino a seguir Dijo ansiosamente Eijue La otra parte voló en el cielo y se dirigió bajo tierra por sí mismo No puedo abrir la brecha con mi propia velocidad, lo cual es muy problemático Si Luosa se pone al día, es posible que muera Podría ser porque estuviste expuesto ¿No te lastimaron antes? ¿Podría ser que él pueda lastimarte y percibirte? Baijue cuestionó la capacidad de ocultación de Ki Eijue ¿Trajiste al diablo aquí? Y el petey nunca dijo nada De hecho, existe una posibilidad Luosa parece usar artes celestiales Y los ninjas celestiales pueden sentir la energía natural y tener fuertes capacidades de percepción Tal vez sea realmente porque te expusiste ¿Qué debo hacer? Al ver que Eijue no discutió Uzumaki Baijuez molestó más y murmuró Es todo el culpa, tienes que dejarme hacerlo Ahora, porque estás expuesto No puedes vencer y vencer Y no puedes escapar No tengo una mierda, así que moriré contigo Tranquilo Eijue susurró y dijo tranquilamente Su frecuencia de ataque no es rápida Es decir, es más difícil percibirnos por él Ahora, todo lo que tenemos que hacer es interrumpir su percepción y huir Hasta ahora, Eijue ya no espera matar a Luda o Sha Es importante huir primero Es para percibirte, no para percibirnos a nosotros Baij absolutamente no toma la olla Debe ser dividida Eijue nunca discutió y dijo Te pasaré mi último rastro de chakra y nos presentaremos juntos Entonces lo atacarás Y cuando esté dispuesto a esquivar Aprovecharemos para huir Está bien, asintió Eijue No sólo con la esperanza de matar a Luda o Sha Chakra volvió a aparecer Incluso si estaba bastante débil Al menos estaba un poco en el fondo Y en unos minutos Los dos hombres recuperaron un poco de chakra 1, 2, 3 Tomándose un buen rato Jue blanco y negro se separó nuevamente Y al mismo tiempo emergió de dos lugares diferentes Eijue usó su cuerpo como cebo Y Baijue hizo un ataque sorpresa De hecho, Luda o Sha sólo pudo percibirle a Baijue Baijue levantó la cabeza Escaneó el cielo y vio a Luosa sentada en el cielo Sentada en el trono de Aventurina Un poco desconsolada Si quieres atacarlo Me temo que es imposible que Ordinary Wood escape Solicite un ticket de recomendación Fin de este capítulo Capítulo 78 en 115 Bueno, ¿tomaste la iniciativa para tomar la iniciativa? Mirando a las dos tuzas blancas y negras Que aparecieron de repente en el suelo Luosa murmuró Deliberadamente creé una ilusión De percibir su dificultad Sólo para dejar que el blanco y negro aprovechara la oportunidad Y Ekineli escapó de sus propias manos En cualquier caso Uchiha Madara debe conocerlo No importa si puede deshacerse de él o no Principalmente porque puede exprimir la lana El negro definitivamente no tiene la habilidad de pelear Y de repente apareció Definitivamente tratando de alterar su percepción En otras palabras El negro es definitivamente el cebo Y el blanco es el principal atacante Fingiendo no ver la apariencia de Baijue en el remolino Luosa bloqueó a Eijue la primera vez La fuerza electromagnética se movió ligeramente Y Chakra se liberó La serpiente eléctrica atravesó el cielo Y golpeó con precisión al Eijue emergente Temblando y convulsionando a este último Baijue aprovecha la oportunidad Sella con ambas manos Y la parte recién recuperada del Chakra Se desperdicia nuevamente Mudune el caos Cinco brotes jóvenes emergieron del suelo Y crecieron salvajemente bajo el agua de Chakra Y rápidamente se convirtieron en un árbol gigante Con forma de espina con espinas de malera En forma de espiral contradictoria Dando vueltas y estrangulando a Luosa en el cielo Parece que Luosa estará completamente envuelto en ella Luosa, que tenía conciencia inferior Solo reaccionó cuando estaba a punto de ser golpeado en el mismo momento de la batalla El trono de Aventurina se descompuso y se reorganizó en un par de manos grandes Empujando las espinas hacia afuera El Chakra que formó el oro de placer y lo condensó fue parcialmente absorbido por las espinas Y Luosa tenía prisa y parecía un poco avergonzada Nieva Blanco y negro brilla absolutamente al mismo tiempo Aproveche esta oportunidad Escalpe rápidamente al suelo Use la fuerza del ordeño y vaya a la distancia con el estilo de cepillado del perro Quítese el perro callejero La flecha de la cuerda ¿Cómo puede ser una palabra rápida? Blanco y negro Hay un sentimiento en trance Hoy debería ser el tiempo más rápido de mi vida Después de todo, este es el momento más cercano a la muerte hasta ahora Durante mucho tiempo, los blancos y negros que estaban casi exhaustos desaceleraron y volvieron a reunirse Black Hue tenía ojos de pez y dijo débilmente Debería haber sido arrojado lejos de él No he sido atacado por tanto tiempo Maelstromba y Hue no quería hacerse cargo de este compañero de equipo Pero pensó que el Hue usó su cuerpo como cebo en el último momento Y los dos escaparon con éxito Por lo que tarareó y respondió Creo que debería haber sido tirado Si no te preocupas, ¿echarías un vistazo? He no hizo ningún sonido Dudó durante mucho tiempo Todavía huía hacia arriba Parecía extremadamente oculto Miró a su alrededor como un ladrón Y luego escapó rápidamente bajo tierra No lo vi Debería haber sido tirado temporalmente Pero no puedo ser descuidado Sigue bajando por el suelo así ¿Marzo? ¿Dónde está la meta? Preguntó Uzumaki Baijue Eijue pensó por un momento Y ahora Ludo Oshá lo está persiguiendo Que es básicamente una palabra muerta Pero no era apropiado volver a Uchiha Madara Incluso si Uchiha Madara es viejo y viejo Y vive en la UCI Después de todo El prestigio sigue ahí Y el momento crítico puede ser poderoso Durante unos minutos Kurozuzu piensa que solo unos minutos Son suficientes para que Uchiha Madara Mate a Rasa Al menos no es un gran problema reprimirlo El problema con el ganso Es que cuando Uchiha Madara y Rasa Se encuentran No es necesariamente quien morirá para entonces Rosa dijo algo casualmente Uchiha Madara sabía que había sido engañada Entonces todavía no recoges los ladrillos Y lo haces tú mismo Después de todo Es el hijo mayor de Otsuki Yui La reencarnación de Indra Chakra Es muy especial en sí misma Una vez absorbió Chakra Entre mil brazos Y abrió los ojos de la reencarnación Es difícil decir si puedes suicidarte directamente Vamos a dar vueltas sin rumbo fijo Un par de veces Y cuando estemos convencidos De que el escape magnético UOSA está completamente descartado Regresaremos con Lord Madara Eijue eligió un compromiso Está bien No podemos molestar al maestro Madara Maestromba Eijue asintió Leal a Madara A diferencia de Eijue Quien siempre está listo para desenterrar El corazón del hermano mayor Volvió a mirar a Eijue con tristeza Y se quejó Cuando vea al maestro Madán Debo decirle al maestro Madán Lo que has hecho mal Nuestra misión es simplemente monitorear a Nagato No es suficiente ser descubierto Por Magnetic y Berluosa Y no es que no podamos escapar en el acto Si quieres que luche contra él Casi pierdes la vida Si huimos directamente ¿Cómo podríamos sentirnos Tan avergonzados como ahora? Maestromba Eijue es plausible Y me convenzó de que sea razonable Eijue no puede esperar A estrangular a Maestromba Eijue Hasta la muerte en el acto ¿Por qué me olvidé de que esto es un bocazas? Es totalmente irritable Si no dices algo Si este tipo habla de cosas ¿Todavía puede tener su propio bien? Mirando a Maestromba Eijue Durante mucho tiempo Eijue recogió su intención asesina Todo el mundo estaba exhausto Era demasiado difícil para él manejar Maestromba Eijue Además, incluso si este tipo Pierde una oración o dos No importa El coeficiente intelectual se suprime Y siempre puede regresar Siempre y cuando no permita Que Magneto Rasa y Uchiha Madara Se encuentren directamente Las dos personas se escabulleron Durante todo el camino Y el remolino Eijue seguía parloteando A Alfie, este chico ingenduo Que hablaba tanto consigo mismo Me temo que olvidará muchas cosas Y detalles en este momento Entre el juego y la palma Y el pet Y Después de estar convencido De que Black Lanuit Finalmente había escapado Lucha rápidamente lanzó luces eléctricas Alrededor de su cuerpo Que eran aún más deslumbrantes Que Super Saiyan II Destruyendo Muduna y Chaos En un instante Pise el polvo de oro Flote ligeramente en el suelo Libere la fuerza electromagnética Y explore la trayectoria Dejada por dos personas bajo tierra Entre ellos La trayectoria dejada por Baijue Es la más fácil de rastrear El negro nunca puede ser el cero absoluto Y aún puede liberar energía electromagnética Pero es extrañamente difícil De detectar y rastrear Debería ser una regla especial En un mundo especial Además Lucha todavía dejó Algunas partículas de metal En los dos Que eran impurezas Que se sacaron De algunas minas de metal En este momento Debería ser indio En el quinto periodo De la tabla periódica Un metal raro De la estrella azul El símbolo de es IN El indio natural Tiene dos isótopos Uno es IN 113 Es un nucleido estable E IN 115 Es desintegración Esas partículas Deben ser IN 115 Que pueden emitir Rayos beta Extremadamente débiles Que son casi inofensivos Para el cuerpo humano Los rayos beta No son ondas electromagnéticas Pero son esencialmente Electrones Que se mueven A alta velocidad Algo que Luosa Percibe más fácilmente Que las microondas Lo encontré Concentrándose ligeramente Luosa abrió los ojos Y siguió la trayectoria Dejada por Black & Witte Que sólo puede trazar Ella misma Sin prisa ni demora Y seguirla Se puede ver Que Black & Witte Definitivamente Se está desviando Intencionalmente Tal vez Antirrastreo O simplemente Queriendo pasar el rato Pero a Luosa No le importa demasiado Justo a tiempo Desmantelar la estatua De Buda Me costó el 20% De mi fuerza física Aproveché Para recuperar Mi fuerza física Y ajustar el estado Después de todo Su objetivo Es ser el anciano Solitario Más fuerte Del mundo Ninja En este momento Solicite un ticket De recomendación Está en los estantes El viernes Me va a reventar El hígado No puedo pescar más Mi dolor de corazón Fin de este capítulo Capítulo 79 Kiulibau No hables de eso En el país de la lluvia En una gruta subterránea Con un alto grado De ocultación Un ratón hambriento Hambriento Durante mucho tiempo Gimiendo Arrastrándose Desde el rincón Oscuro y húmedo Tratando de encontrar Comida que lo pueda Hacer sobrevivir En la gruta Ratones flacos Ladrones Que se arrastraban Durante mucho tiempo Sin ganancia De vez en cuando Levantaban la cabeza Para ver Toda la vista De la gruta En la pared De piedra azul negra Hay todo tipo De tallas De piedra O de madera Con forma humana Que luchan Contra ellos Los materiales Específicos Son difíciles De describir En el trono De piedra Se sienta Un anciano Colgando El cabello Blanco pálido Cuelga hasta La cintura Matando el flequillo De mad Para cubrir Su ojo derecho La piel Está marchita Como la corteza Durante cientos De años Sin vida Y sin vitalidad Las cuencas De los ojos Están profundamente Hundidas Y los labios Parecen no tener Humedad Cubriendo el alveolar Está a punto De morir Detrás del anciano Detrás del trono Se apilaron Dos armas Una hoz Y un material Desconocido Con un abanico De fuego grupal De tres ganchos Con patrón De jade Más adelante Hay un enorme Humanoide Extraño golem De material No identificado Misterioso Y misterioso Y un aura Extremadamente Peligrosa De él Varias tuberías Se extendieron Desde el golem Y se insertaron Detrás del anciano El ratón Solo levantó La cabeza Y la miró E instintivamente Sintió el peligro Su cabello Se erigió Y cuando estaba A punto de escapar Fue atrapado Por un aure Impresionante Y cayó Al suelo Temblando El durmiente Uchiha Madara Abrió lentamente Los ojos Y tres gou y ujade Rodearon sus ojos Mirando a la rata Tirada en el suelo Susurró Eihue y Afei ¿No han regresado Todavía? No importa No he comido Este tipo de alimentos Durante muchos años Después de eso Se levantó Y caminó Hacia el ratón Flaco Paso a paso Este último Quiso escapar Pero descubrió Que no podía Hacer nada Y se desmayó Directamente A Uchiha Madara No le importó Agarró al ratón Le pellizcó la cabeza Y la cola Se lo metió en la boca Se dio un festín Lo masticó un par de veces Y se lo tragó en el abdomen Cuac Crujiente Sabor a pollo Me siento mucho mejor Aunque haya un golem externo Que transmita vitalidad Todavía estoy más acostumbrado A comer algo Uchiha Madara suspiró Se volvió Hacia la silla de piedra Cerró los ojos Y descansó Un buen rato Los viejos son así No sé cuánto tiempo Ha pasado Uchiha Madara Parece haber notado algo Luego abrió los ojos Nuevamente Miró el espacio abierto En el frente Y dijo con calma ¿Has vuelto? Esta vez es un poco Más largo que nunca Black C Con un aliento marchito Emergió del suelo Se arrodilló Frente a Uchiha Madara Inclinó la cabeza Y suplicó Lo siento Madara Madara Encontré algunos problemas Esta vez Pero afortunadamente Se ha resuelto Solo resuélvelo Nagato es la máxima prioridad De mi clan Y debo asegurarme De que no se pierda nada Uchiha se golpea la cabeza Y no pregunta más Uchiha Madara Siempre ha creído Que Eijue Es el ojo Que despierta De la reencarnación La creación creada Después de comprender Los seis reinos Y la continuación De su voluntad En la trama original Madara también pasó Las llamadas Seis formas de arte Que crearon Eijue a Tahitu De hecho Solo puede crear Palos negros Independientemente De como el truco De Eijue Eijue Le saca el corazón Puede excavar Seis lugares Lo que demuestra Que Masa confía Absolutamente En Eijue Entonces Eijue Dijo que no había Nada Que estaba resuelto Y Madara creía Que realmente No había nada Y que había sido resuelto ¿Dónde se soluciona? De verdad mentir ¿No nos colgaron Y golpearon De principio a fin? Si no fuera Por mi mudun Para detenerlo Al final Teníamos miedo De ser masacrados En el acto Afei Saltó del suelo Acusando a Kurohue De engañar Al maestro Madara Un rincón Que nadie puede ver El rostro De Eijue Está sombrío Casigoteando tinta Maldito Afei Es tan problemático Debería ser estrangulado Hasta la muerte Y regresar solo Pero no es un gran problema Puedo aguantarlo Oh ¿Qué está pasando? Cuéntamelo en detalle La expresión de Uchiha Madara Movió levemente Y miró a Kazuki Pero no surgió Ninguna sospecha Pero la confianza Absoluta En Eijue Se tambaleó Ligeramente Es y fue la primera vez Que Eijue Trató de ocultar algo Nada Pero cuando regresé Me encontré Con el gosa De escape magnético En Shajin Villaje Su capacidad De percepción Es muy fuerte Incluso si unimos Las manos Y usamos La técnica Del hombre de Malera Todavía no es su oponente Y no aguantó Durante tres minutos Pero, afortunadamente Al final Nos deshicimos de él Temiendo que Azei Hablara demasiado Eijue Explicó directamente Todas las causas Y consecuencias Después de Encontrarse Con Luasa Esta vez Debería ser estable Eijue Confía en que No hay nada Que decir Pueblo Sandakura Escape magnético Los ojos De Uchiha Madara Recordaron Y murmuraron En la memoria Shajin Villaje Es el pueblo Más poderoso Fuera de Konoha Por lo que Cuando la bestia De cola Se distribuyó Entre los pilares Solo se le dio Una bestia De cola A Shajin Villaje Y esta bestia De cola Estaba originalmente En Shajin Villaje Incluso si una De las bestias De nueve colas Es la más poderosa Excepto las bestias De nueve y ocho colas Todavía no puede Compensar la brecha En números Y no se puede Separar del resto De las bestias De cola Si la potencia De nivel De sombra Ordinaria Es diamante Cinco A diamante Uno Entonces las otras bestias Son diamante Dos Una cola Es Shin Yao Cinco Y ocho colas Son Shin Yao Uno En cuanto a las nueve colas Divididas en dos mitades Cada mitad aún puede llegar A los mil quinientos puntos Del rey La brecha Probablemente sea así De grande Si el magnético Escapa Debería ser el chamán Imitando las habilidades De una cola Creando el límite De la herencia De sangre Uchiha Madara Murmuró de nuevo Shaman es el Fukage de segunda generación Y todavía tiene Una pequeña impresión Durante décadas Madara ha estado Prestando atención A varios eventos Importantes En el mundo Ninja De vista De pájaro Bueno Eso es correcto Eijuea sintió Con la cabeza Temeroso De perderse algo Y agregó Magnetic Escapel Luosa es un joven ninja Recién emergente En Shajin Villaje Su límite De sucesión De sangre En comparación Con las tres generaciones De Felguín Ha mejorado Y la esencia De su habilidad Incluso ha excedido Una cola Pero comparado Contigo No es más Que un trozo De grava Que está lejos De serlo Black nunca Dijo las tres Palabras En el periodo Pico Para ser honesto Uchiha Madara En el periodo Pico Definitivamente Posee la habilidad De abocetear A Luosa En este momento Pero la edad Es uno de los mayores Problemas cardíacos De Madara Alguna vez Fue una potencia Absoluta En el mundo ninja Crió a nueve colas Como un peluche Pero ahora Está limitado Por su edad Y solo puede Quedarse en la gruta La sospecha De Uchiha Madara Desapareció Después de todo Él era solo Una potencia De clase De cine Ordinaria Incluso El mejor De la clase De cine Solo tú Entre los pilares Sin él En mis ojos Tienes que creer Que mi cariño No es falso Punto YPTA Al escuchar La risa De Afei Eizue Supo que Iba a sufrir Pero Uchiha Madara Estaba justo Frente a él Y no podía Matar a Afei Directamente Con un tigre negro Efectivamente Afei sonrió Dos veces Y agregó No solo eso Lord Madara Ese esquivador Magnético De Luosa Es muy poderoso No hace mucho Acababa de matar A Anzo Y se convirtió En el verdadero Conversador Del país De la lluvia También tomó A Nagato Como discípulo Y luego luchó Contra Osama Rude Konoha Para conquistarlo Acordaron Estudiar la rueda De la escritura Explorar los secretos Del caleidoscopio Y esforzarse Por crear Un caleidoscopio Eterno Afei Que siempre Ha sido tonto E ignorante Tiene un carácter Fuera de lugar De repente Su sentencia Se vuelve más suave El negro Es como caer En un abismo Y no puedo Esperar Para sacar Un cuchillo De sandía En el lugar Para matar A Afei Pasta de pera De otoño No hables De eso Solicite un tiqué De recomendación Fin de este capítulo Capítulo 80 Denunciante Afei Los ojos de Uchiha Madara Se profundizaron En vano Nagato Es la máxima prioridad Ya hace 10 años Cuando los ojos De la reencarnación Fueron trasplantados A Nagato Uchiha Madara Envió a muchos Shizuetsu Para vigilar Y proteger a Nagato Al revés Día y noche También es en los últimos años Que después de que Nagato Ha ganado La fuerza de Shinobu La vigilancia De Nagato Se ha relajado Un poco Y algunos Vaijue Se envían Diariamente Y Afei El juez Será vigilado Regularmente Durante unos días Es como un padre Anciano Que ya no puede Pelear Y tiene la edad Suficiente Para tener un hijo Hija mía Hija mía Cuando trasplantaste A Shaolunyan El bosque de ninja Raindinai Susurró tu nombre Nagato Niño Te veo con orgullo Crecer día a día Y convertirte En un recipiente De reencarnación Tienes que recordar Que siempre hemos Conquistado Este mundo De ninja Con fuerza También creo Que desarrollarás Rápidamente El poder Del ojo De la reencarnación Pero tienes que saber Que la verdadera fuerza Es el espíritu En tu corazón Cuando te entregas Un día Tu vida Llegará al final Y seré coronado rey Probablemente Sea este nivel De atención Eijue Se arrodilló En el suelo Temblando Como un abismo Un fe Y arrojó Demasiado material Feroz a la vez Y tomó tiempo A averiguar Cómo responder Unos segundos Más tarde Bajo la mirada Profunda De Uchiha Madara Kurozutsu Explicó Creo que es Lo mismo Que el aprendizaje De Nagato Hace 10 años No requiere Atención especial Uchiha Madara No está muy Preocupado Por el aprendizaje De Nagato E incluso Feliz de ver Que suceda Jira también Puede ayudar A Nagato Durante el periodo De crecimiento Más difícil ¿Cómo podría Ser lo mismo? ¿Cuán pura Es la Nagato Que enseña Jirailla Así que Luosa Está tan desconsolada? Nagato Ahora incluso Es capaz De matar Al Daimyo De forma consecutiva Y varios Los candidatos A Daimyo No cambian De rostro Y no tienen La más mínima Culpa Ahora quiere Seguir el trasero Del escape Magnético De Luosa Con todo su corazón Y unificar El mundo Ninja Va Hijo Murmuró Y dijo Insertando otro Cuchillo En el corazón De Hijo Los ojos Los ojos De Uchiha Madara Se entrecerraron Levemente En su memoria Nagato Era igual A los pilares Era un niño Muy inocente Y fácil De controlar ¿Por qué El camino Es tan salvaje Ahora? Perdí mi nombre Solo pensé En lo que solía ser Pero no lo puse En acción Hay algo En este escape Magnético Luosa Y la unificación Del reino Ninja Es exactamente Lo que pensé Una vez Pero los pilares No estaban De acuerdo Con eso No importa Nagato Tiene mi mano Trasera En sus ojos Y realmente No puede escapar De mi control Si quieres Unificar El reino Ninja Es justo Lo que quiero Si Magneto Rosa Quiere unificar El reino Ninja Existe una alta Probabilidad De que necesites El poder De la bestia De la cola Tal vez Ni siquiera Necesito Preparar un revés Para guiar a Nagato Todo tiene dos caras Uchiha Madara Tiene buena mentalidad Y ve un lado positivo Eijue exhaló Un suspiro De alivio Se sintió sorprendido Cuando pensó Que el tonto Había pasado Como si estuviera Siendo observado Por una bestia Prehistórica Uchiha Madara Miró fijamente A Eizue Y dijo cada palabra Pero el calegoscopio Escribe ojos redondos E incluso El calegoscopio Eterno No puedes ignorarlo Tengo mucha curiosidad ¿Qué dijeron Exactamente Ludo Shaida Shewan Eijue Dime Dile a tu maestro Osemaru Uchiha Madara No es ajeno A este nombre Y lo he escuchado Varias veces A lo largo De los años Se rumorea Que el discípulo Del hermano Menor De la columna El discípulo Del discípulo Del mono Tiene una personalidad Similar a la de la puerta Y también le gusta Dedicarse A la investigación Científica Es muy talentoso Lamentablemente Él está limitado Por su talento Innato Escape magnético Luosa Conociendo el calegoscopio No hay nada De sorprendente No son pocas Las personas En el mundo Ninja Que conocen El calegoscopio De Uchiha Pero conocía El calegoscopio Eterno Lo que sorprendió A Uchiha Madara Incluso en Konoha Solo unas pocas Personas Lo sabían Ahora que los Forasteros Conocen este secreto Todavía quiere trabajar Con los 25 chicos De Konoha Para estudiar La escritura Con los ojos cerrados ¿Cuál es la siguiente Etapa del calegoscopio Eterno? Es el ojo De la reencarnación Él también Lo sabrá Luosa dijo Que sabe Cómo hacer Evolucionar El ojo De la rueda De escritura En un calegoscopio Y cómo hacer Que el calegoscopio Evolucione En un calegoscopio Eterno Su conjetura Es que los dos Pares de calegoscopios De parientes Con sanguíneos Pueden abrir El calegoscopio Eterno Después de que Las pupilas Se fusionen O intercambien O hereden Los ojos La majestad De Hijueno Se atrevió A decir Una palabra Temblando Uchiha Madara No habla Hasta el momento Se ha registrado Que él es el único En abrir El calegoscopio Eterno Y el método Utilizado Es tal Como lo adivinó Luosa Con poca diferencia ¿Cómo lo supo? ¿Sabrá más? Uchiha Madara De repente Pensó en el monumento De piedra En la tierra Del clan Que registró Que la fusión De Uchiha Y el poder De las mil manos Puede lograr Que el mundo entero El ojo De la reencarnación Magneto Rosa También conoce Esta noticia Por primera vez En la historia Uchiha Madara Es tan cariñoso Y curioso Por la tercera persona Fuera de Zuma Y Sena Este es un tratamiento Que incluso Senjuma y Nagato Nunca han disfrutado Levántate Debes contarme La primera vez Sobre Nagato Y Magneto Luosa En el futuro Eijue No quiero que esto Suceda por segunda vez Uchiha lanzó Una mirada aguda Al negro Y susurró Suavemente Y no dijo Cual fue el destino De la segunda vez No es más Que abandonar Para Uchiha Madara El negro Es una herramienta Relativamente importante Cuando esta herramienta Genera ideas Diferentes Es el momento De abandonarla Al igual que el clan Uchiha Al principio Dijeron que se rindieran Y se rindieran Sin la más mínima Nostalgia Si Lord Madara Gurozuzu se levantó Y por el tono De Uchiha Madara Pudo escuchar Que tenía dudas Sobre sí mismo Al menos Ya no confiaba En absoluto Apretando los dientes Por dentro Alfi Ten cuidado Cuando salgas de noche A partir de ahora Una vez que tenga La oportunidad Verás si puedo Sacar tu corazón Se acabó ¿Qué tal La continuación De la voluntad Como un padre Hijo ¿Quién fue sellado Por Kaguya Jí? En el periodo De los reinos Combatientes El mundo Ninja Los intriga Y engaña Y no es raro Tener hermandad Uchiha Madara De repente Se da cuenta De que es realmente Viejo Y holgazán Excepto Por uno mismo Y entre los pilares Incluso si es La continuación De la voluntad No se puede Confiar Absolutamente En él Justo cuando El asunto Estaba a punto De ser revelado Hace y de repente Implinó la cabeza Con frustración Y dijo Es tan aburrido Simplemente Dejas ir ahí Jue Todavía tiene Muchas cosas Que esconderte Lord Madara Lágrimas negras Adiabáticas Llenaron sus ojos Y mis manos Temblaban Donde está Mi espada Oh ¿Cómo lo dices? Uchiha Madara Miró a Izue Y dijo levemente Ey ey Ante la atención De Lord Madara Afei estaba Muy emocionado Saltó hacia Uchiha Madara Y le pidió Su crédito Magneto Rasa Sabe que todavía Estás vivo Además Sabía que La fuerza Del senjuez Zuma no se debía A Mudum Además También dijo Que sabía Quién era La madre de Eihue Y por qué Sabía que La madre de Eihue Había venido Al mundo Ninja Hay muchos Muchos más Después de que Magnetron Lugosa Dijo esto Eihue Quería obstinadamente Matar a Magnetron Lugosa De lo contrario No nos colgarían Y golpearían Eihue No te contó Sobre esto Solicite un Tiqué de Recomendación Fin de este Capítulo Capítulo 81 No todos los Fantasmas El amor llega Demasiado rápido Como un tornado Eih está Absolutamente Desprevenido Nunca esperó Que Afei En este momento Realmente volviera A sí mismo Con una tradición Las oraciones Son fluidas Concisas Y claras Algunos detalles No se describen Pero los puntos Principales Generalmente Se expresan El coeficiente Intelectual De un Fei Es como Un bloqueo Desde la Segunda Etapa De un Adolescente Confundido Sube El nivel De una Persona Normal Con el Vientre Negro Eihue No podía Entender Cómo Afei Podía Decir Tal Cosa Los ojos De Uchiha Madara Abriraron Y extendió La mano Para alcanzar La cabeza De Alfie Alfie No evadió Hay muchas Técnicas Secretas En el Mundo Ninja Como Buscar Recuerdos En la Cabeza De Personas Vivas O Muertas Y Uchiha Madara Puede Usar Este Tipo De Ninjutsu La Estructura Corporal De un Fei Es Diferente A la De la Gente Común Pero No Es Demasiado Avanzada E Incluso Tiene Algunas Funciones Menos Que Las De La Gente Común El Chakra Agresivo Se Introduce En El Mar De Pensamientos De Alfie Buscando En La Memoria De Alfie Para Comprobar Si Alfie Ha Sido Ilusionado O Su Pensamiento Ha Sido Modificado Alfie No Puso Resistencia Durante Mucho Tiempo Uchiha Madara Retiró La Mano Su Rostro Estaba Sombrío Sus Ojos Caídos Y Miró Hacia Eizue Afei No Tiene Problemas Y Lo Que Dijo Es Cierto Eizue Tiene Rarezas Y Una Gran Rareza Y De Hecho Ha Sido Engañado En Comparación Con Alfie Uchiha Madara Tiene Más Confianza En La Oscuridad En El Pasado Pero Tiene Un Alto Nivel De Confianza En Alfie Eizue Siempre Ha Sido Tan Tranquilo Afei Tiene Un Personaje Fuera Del Lugar Más Como Un Niño O Tan Inocente Como Entre Los Pilares Uchiha Madara Ahora Está En Un Estado De Mirar A La Gente Con Lentes Polarizados Y Bajo La Premisa De Sospecha En Su Corazón La Calma Y Decisión De Eizue En El Pasado Se Ha Convertido En Una Excelente Actuación Y Actor El Problema Es Que El Negro Definitivamente No Está Limpio Uro Jue Fue Visto Terriblemente Y Cuando Terminó El Asunto Fue Revelado Incluso Si Pudiera Redondearse No Sería Posible Ganarse La Confianza Absoluta De Uchiha Madara Si No Puedes Ganarte La Confianza Absoluta No Puedes Sacar Tu Corazón En Un Momento Crítico No Puedes Resucitar A Tu Madre Y Permanecer Al De De Uchiha Madara No Tiene Ningún Sentido E Jue De Repente Pensó En Huir Inconscientemente Retrocedió Un Paso Interesante Uchiha Madara Gimió Y La Intención Asesina Apareció De Repente La Retirada De E Jue Lo Mostró Todo Al Menos E No Es Absolutamente Leal Durante Mucho Tiempo Uchiha Madara Ha Creído Que Kurozu Es La Continuación De Su Propia Voluntar Y Tiene Una Lealtad Absoluta Entonces Un Subordinado Absolutamente Leal Que Debería Hacer En Este Momento Al Menos Tienes Que Argumentar Por Ti Mismo Y Explicar Las Cosas Con Claridad Pero No Hay Negro Dio Un Paso Atrás Y Quiso Huir Al Escuchar A Uchiha Madara Pronunciar Esas Dos Palabras Kurozu Supo Que Había Terminado Esto Solo Puede Huir La Clave Para Rescatar A Kaguya Y Me Es La Fuerza Del Hombre De Diez Colas Y Necesita Tener La Fuerza De Uchiha Y Senju Uchiha Madara Es La Reencarnación De Indra Chakra Es La Opción Más Preferida Pero No La Única Al Menos Los Seis Caminos De La Trama Original Si No Fuera Solo Por Obtener Una Pequeña Parte De Los Chakras De Ocho Y Nueve Colas También Podrían Ser El Sacrificio De Regreso De Kaguya J Quizás Que La Loza De Barro En Es Momento Podría Ser Un Sacrificio Pero El Jue Quería Jugar Con Una Muñeca Para Que Kaguya J Regresara En Un Estado Más Fuerte Queriendo Entender Esto El Jue Decidió Decididamente Escabullirse Arte Escape De Incendios O Bola De Fuego Uchiha Madara Gimió Suavemente Y Escupió Una Bola De Fuego Gigante De Tres Metros De Diámetro Desde Su Boca Disparando Hacia Eizue En La Pared De Roca La Gruta Oscura Y Húmeda Se Inundó De Inmediato Con Olas De Calor Y Parte Del Oxígeno Se Quemó Punto Por Un Tiempo Uchiha Madara Sintió Un Poco De Dificultad Para Respirar Se Abrió Un Gran Agujero En La Pared De Piedra Y Los Escombros Cayeron Rápidamente Pero Eijue Salió Ileso Al Menos No Sufrió Ningún Daño Obvio Y Todavía Se Estaban Moviendo Hacia El Nivel Superior La Era De Ser Engañado Llenó El Corazón De Uchiha Madara Lo Que Debería Haber Pensado Hace Mucho Tiempo Era Una Vida Que Había Creado Pero No Podía Volver A Copiarla Obviamente Es Una Vida Creada Por El Mismo Pero No Puede Ser Destruida O Asesinada Por El Mismo Entonces Que Tal Si Intentas Este Truco Uchiha Madara Levantó Lentamente La Cabeza Extrajo El Chakra Del Golem Exterior Detrás De Él Usó El El Palo Negro Se Hundió En la Pared De Piedra Y Se Clavó En Eihue Un Leve Dolor Golpeó Su Corazón Y Nunca Entró En Pánico Y Huyó Hacia Arriba Parece Que Q Dao Jade Eihue Y Eibang Son Lo Mismo Pero De Hecho Son Completamente Diferentes King Dao Jade Es Una Técnica Que Solo Puede Usarse Cuando Se Controla El Poder De Los Seis Reinos Tiene Siete Atributos De Yin Y Yang Cinco Elementos Y Contiene El Poder De Todos Los Fenómenos Black Jue No Es Un Simple Producto Del Yin Y Yang Posee Siete Atributos De Chakra Y Es El Tercer Hijo De Kagu Y Y Más Como Un Jade Alternativo Para Buscar El Taoísmo Sacrificar El Poder Destructivo A Cambio De La Capacidad De Pensar Y La Capacidad De Dar Vida Solo El Palo Negro Es Producto Del Escape Yin Yang Tiene La Función De Interferir Con El Chakra Y Frenar A La Cola De La Bestia Tiene Efectos Sobre El Negro Pero No Es Grande Al Menos No Morirá Abajo Gramo No Funciona Además Los Atributos Yin Yang El Escape Yin Yang Y El Poder Yin Yang También Son Tres Conceptos Diferentes Yin Yang Escape Sin El Poder Del Yin Y Yang Simplemente Frota El Palo Negro Solo Después De Tener El Poder Del Yin Y Yang Se Puede Ejercer El Efecto Completo Del Escape Del Yin Y Yang Como Frotar Los Globos Oculares Para Crear Bestias De Cola El Palo Negro No Puede Matara Y Zue Uchiha Madara Está Enojado Ordenando Y Despachando A docenas De Bai Zue Escondidos En La Pared De Roca Y Corriendo Hacia Eizue Al Menos Primero Debe Capturar Al Vigésimo Quinto Niño Maestro Madara Mirame Azei Se Lanzó Al Sonido Y Se Metió En La Pared De Roca Pero Fue Detenido Por Bai Jue Que Se Parecía A Shile Black Control De Algunos Bai Jue Lo Que Resultó Ser Útil Ahora Al Percibir Que Parte De Aku Jue Estaba Fuera De Su Control El Corazón De Uchiha Madara Estaba Muy Herido Porque No Podía Controlar Nada El Negro Definitivamente No Lo Crea Uno Mismo Así Que Está Bien ¿No Es El Blanco Definitivamente Un Fantasma En Todo El Personal Adiós Lord Madara Cuando Fui Irrespetuoso Después De Escapar A La Superficie E Jue Presionó Una Palabra Despiadada Fingiendo Ser Nieto Durante Tantos Años Y Finalmente Puedo Relajarme ¿Qué Debo Hacer A Continuación? Primero Haz Un Viaje A Konoha Para Ver Que Es Lo Que Vale La Pena Entrenar A Los Recién Llegados Uchiha Sin Echakra De Indra Es Básicamente Imposible Cultivar Una Persona Fuerte Al Mismo Nivel Que Uchiha Madara Pero Siempre Que Se Pueda Abrir El Calidoscopio Es Suficiente Combinado Con El Poder De Mudun Recolectar Todas Las Bestias De La Cola Para Obtener Los Ojos De La Reencarnación Y Tomar Un Atajo Para Convertirse En El Pilar Del Poder De Las Diez Colas Puede También Haz Sacrificios También Ahorra Un Paso De Resucitar Las Manchas Redondeando Sin Necesidad De Gastar Demasiado Esfuerzo Eijue Estaba A punto De Darse La Vuelta Irse Y De Repente Fue Envuelto Por Un Rayo Que Cayó Del Cielo Y Casi No Había Huecos En La Corriente Eléctrica Que Se Cerró En Una Jaula Es Tan Doloroso Es Una Técnica Inmortal Una Sensación De Hormigueo Que Se Extiende Por Todo El Cuerpo Y Eizue Se Contrae Más Que Nunca Solicite Un Tiqué De Recomendación Fin De Este Capítulo Capítulo 82 Rompiste Mi Corazón Bajo La Noche Lluviosa Ludo Ya Caminó Lentamente Sobre Las Ramas Rotas Y Las Hojas Podridas En El Barro Y Las Botas Negras No Estaban Por Estrellarse Contra El Hueco De La Jaula De Rayos Y Fue Electrocutado Instantáneamente Con Un Enfoque En El Exterior Y Tierno Por Dentro Y La Corriente Fluía Todo El Tiempo Para Decirlo Sin Rodeos Esta Jaula De Rayos Estaba Compuesta Por Seis Barreras De Rayos Eres Tú Magnetic Gran Luasa E Higüe Renunció A La Resistencia Ya No Hizo Lucha Sin Sentido Miró A Ludo Cha Y Apretó Los Dientes Cuánto Tiempo Sin Ver Ludo Cha Sonrió Y Saludó Observando De Cerca La Vida Especial De E Higüe En Esta Situación ¿Cómo Puede E Higüe No Saberlo? El Y Higüe No Han Escapado Del Seguimiento De Luasa De Principio Afin El Supuesto Uso De Mudun Por Parte De Vajüe Para Causar Problemas A Luasa No Debería Ser Más Que Una Ilusión Creada Por Luasa Deliberadamente El Propósito Debería Ser Rastrear A Uno Mismo Y Encontrar A Uchiyamadara El Corazón De E Higüe Está Frío Y Debajo Está Uchiyamadara Jin Y Yang Todavía Tienen Un Pequeño Efecto En Él Frente A Él Estaba Magnetic Escalpel Vosa Y La Técnica Pseudo Celestial Lo Amenazaba Aún Más Salir De La Guarida Del Lobo Y Entrar En La Guarida Del Tigre Ahora ¿Cómo Hacerlo? El Pensamiento De E Higüe Cambió Tratando De Encontrar Los Defectos De Ludo Sha ¿Estás Aquí Para Encontrar A Uchiyamadara? Te Aconsejo Que No Lo Veas Aunque Sea Muy Higüe Siempre Lo Tienta Incluso Si Su Identidad Ha Sido Expuesta En Este Momento Todavía No Quiere Dejar Que Rasa Y Uchiyamadara Se Encuentren Porque Uchiyamadara No Sabe Lo Suficiente Tan Pronto Como Los Dos Se Encuentren Habrá Más Variables Y La Situación Se Volverá Más Complicada Punto En Opinión De Higüe Definitivamente No Es Propicio Ganaría Pero Nunca Perdería Y Dijo Además Es Posible Que No Podamos Pelear Puede Que No Pueda Pelear El Camino Secreto De Higüe No Es Bueno Esto Se Debe A Que Quiere Negociar Con Madara Y Llegar A Un Consenso Por Lo Que No Pelear En Este Momento Las Dos Personas Que Más Lo Amenazan En El Mundo Ninja Están Uniendo Fuerzas Entonces Que Más Pueden Tener Salió Fuerza Electromagnética Buscando La Débil Conexión Entre El Suelo Y La Ruta Se Utiliza La Técnica De Gundam Todo Tipo De Metales Se Combinan En Una Alpariencia De Pala Luosa Comenzó A Cabar La Montaña Desde Hace Un Momento Los Puntos Se Han Disparado Como Un Termómetro Puesto En Agua Caliente Aconsejable Perseguir A Los Pobres Con El Coraje Que Queda Y No Ser Famoso Y Aprender Del Señor Supremo En Este Momento Por Supuesto Es Necesario Aprovechar La Victoria Para Perseguir Y Llevar Los Puntos A Dos Mil Puntos Bum En Unos Segundos La Pared De Piedra Fue Excavada Y Junto Con Una Luz Perdida Hace Mucho Tiempo Luosa Cayó En La Gruta El Repentino Cambio De Brillo Hizo Que Tanto Luosa Como Uchiha Madara Entre Cerraran Los Ojos Adaptándose Al Entorno Mientras Se Miraban Simultáneamente Magnético Dan Luosa Uchiha Madara Pronunció Tentativamente El Nombre De Luosa Y Solo Entonces La Conversación De Kurohue Y Luosa En El Suelo No Escapó A Sus Oídos En Este Momento Incluso Si Es Orgulloso Y Arrogante Uchiha Madara Que Solo Veas En Jujutsu En Sus Ojos Tiene Que Admitir Que Magneto Rasa Es De Hecho Una Persona Muy Interesante Al Menos Vale La Pena Recordar El Nombre Y La Importancia Es Un Poco Mayor Que La De Ono Aquí Estoy Aquí Para Negociar Uchiha Madara Rosa Va Directo Al Mundo Ninja Sin El Menor Temor Después De Todo Él Era Solo Un Anciano Solitario Uchiha Madara Permaneció En Silencio Levantó Levemente La Cabeza Y El Jade Negro De Tres Puntas Fluía En Los Ojos Ensangrentados Y Su Poder Mental Se Liberó Punto Cuando Invadió Tres Pulegadas Frente Al Wosa Fue Perturbado Por Algo Escribir Ilusión De Ojos Redondos No Funciona La Ilusión Es Una Especie De Yin Es Una Técnica Que Es Activada Por Energía Mental Usualmente Usando Chakra Para Interferir Con Los Cinco Sentidos Del Oponente Perturbar El Chakra Del Oponente Y Hacer Que Caiga En Alucinaciones Por Ejemplo La Lectura Mensual Del Departamento Visual El Bloqueo De Sonido Mágico Del Departamento Auditivo Y El Zanami Del Departamento Táctil Básicamente Hay Dos Formas De Romper La Ilusión Una Es Interrumpir El Flujo De Chakra Por Uno Mismo Pero Dejar Que Otros Interrumpan El Flujo De Chakra Por Lo Que En Teoría Una Persona Perfecta Es Inmune A La Ilusión Tan Pronto Como Me Quedé Dormido Aquí La Bestia De La Cola En El Mundo Espiritual Rugió Y Luego Despertó Este Concepto Al Percibir Las Ondas En La Barrera Electromagnética Frente A Él Ludo Ya Sonrió Y Dijo Parece Que Tu Ilusión De Escribir Con Los Ojos Redondos No Funciona Para Mí La Ilusión Es La Encarnación De La Energía Espiritual En Términos Simples Es El Mismo Tipo De Onda Cerebral Y Onda Es En Realidad Una Especie De Fluctuación Y El Efecto No Es Malo Para Conocer A Uchiha Madara Rasa Se Preparó Mucho La Primera Es La Barrera Electromagnética No Importa Si La Frecuencia De Fluctuación Se Puede Igualar O No No Importa Si Naruto Y Forbidden Magic Son Lo Mismo Organícelo Primero El Segundo Es Chakra Que Es Una Combinación De Poder Celular Y Poder Mental La Ilusión Puede Manipular El Chakra En La Mente Del Enemigo Sin Embargo Luosa No Tiene Chakras En Su Cuerpo En Este Momento Brother Está Jugando Con Super Poderes Mientras Sea Lo Suficientemente Pobre No Tendré Menos 8000 El Tercero Es El Vórtice Del Cielo Estrellado En Mi Mente Esto Es Lo Después De Que La Energía Alienígena Entré En El Cerebro Sin Embargo Cuando Se Usa La Fuerza Electromagnética El propio Vórtice Del Cielo Estrellado Liberará Fluctuaciones Que Pueden Perturbar Las Fluctuaciones Mentales De La Invasión Externa Inesperadamente La Barrera Electromagnética En La Capa Más Externa Sería Efectiva Eres Muy Bueno Estás Calificado Para Hablar Conmigo Retirando La Ilusión Del Ojo De La Rueda De Escritura Uchiha Madara Asintió Levemente No Es Uchiha Quien Puede No Verse Afectado Por La Ilusión De Uchiha Solo Hay Uno Entre Los Pilares En La Memoria Tú También Eres Muy Bueno De Lo Contrario No Vendré Aquí A Solicitarte Rosa Con Un Solo Dedo Del Cielo Manipuló La Jaula De Rayos En El Suelo Pasó Por El Agujero Y Aterrizó Frente A Uchiha Madara Antes De La Negociación Esto Se Les Entregará Como Regalo De Reunión Espero Que Les Guste Se Acabó El Rugido Maestro Madara Hola Eizue En La Jaula Mirando A Uchiha Madara No Sabía Qué Expresión Poner Y Tan Pronto Como Pronunció Una Expresión Cruel Fue Atrapado De Nuevo Tranquilo Parece Que Has Dicho Que Quieres Tomar Mis Ojos De La Reencarnación Como Propios Y Tienes Que Recoger El Cadáver Para Mi Uchiha Madara Miró A Kurozu El Subordinado En El Que Alguna Vez Confiaba Mas Era Un Encubierto Y Un Traidor ¿Cómo Te Sientes? Probablemente Sea Como El Protagonista Mike En El Padrino Cuando Se Da Cuenta De Que El Traidor De La Familia Es En Realidad Su Propio Hermano Las Luces Eran Tenues Y Entre La Bulliciosa Multitud Mike Sostuvo La Cara De Su Hermano Fred En Su Mano Y Lo Besó Con Fuerza Con El Corazón Roto Sé Que Eras Tú Fredo Me Rompiste El Corazón Me Rompiste El Corazón Es Tan Incómodo Antes De La Negociación Uchiha Madara No Quería Volver A Mirar A Kazuki Se Volvió Para Mirar A Ludo Shai Dijo Con Voz Ronca Quiero Saber Todo Sobre Él Y Todas Las Cosas Que Me Engañó Deberías Saber Mucho Pida Un Boleto De Recomendación Por Cierto Recomiende Una Película O Dos Padrino Uno Y Padrino Dos Realmente Super Clásico Fin De Este Capítulo 83 Otsuki Rosa No Sabe Mucho Sobre La Familia De Latongmu El Pasado De Latongmu La Razón Principal Es Que Hay Demasiados Errores En La Etapa Posterior De Shippuden Y Kaguya Ji No Se Describe Lo Suficiente La Versión Cómica Y La Versión De Televisión Se Apuñalan Entre Sí Además También Hay Una Publicación En El Blog De La Versión Teatral Y Go Y Xudiao El Gran Tubo Está Compuesto Que Es Más Caótico Que La Cadena De Relaciones De Los Personajes Del Drama Coreano De Gol Xue Rosa Solo Puede Recordar Por Un Momento Según Su Propia Memoria Y Decirle Sabes El Mundo Ninja Es En Realidad Un Planeta ¿Verdad? La Cabeza Manchada De Urchia Él Entiende Esto Este Planeta No Es Pequeño Pero El Área Del Océano Ocupa Al Menos El 80% La Tierra Ninja Es Como Una Pequeña Isla Flotando Sola En El Océano Entonces ¿Alguna Vez Has Pensado En Otros Planetas Además De Ninja World? Espera La Respuesta De Urchia Madara Risa Continuó Contando La Historia Comenzó Hace Miles De Años En El Las Personas Que Viven En Esta Estrella Se Laman Big Tube Júpiter Aunque No Sé De Qué Está Hablando Lu Sha Tan Pronto Como Salen Los Tres Personajes De Datón Mu E Juez Sabe Que Va A Hacer Frío Y Magnetic Escape Lu Sha Sabe Más Que El Mismo La Gente De Madera De Barril Grande Tiene Una Clase Distinta Dividida En Nobles Y Plebeyos Hay Una Gran Brecha Entre La Fuerza De Los Dos Lados Olvidemos A Los Plebeyos Por Primera Vez No Hay Nada Sobre Ellos En La Historia Esta Es La Suposición Del Propio Lu Sha En El Destello De La Trama De Hecho Hay Muchas Personas En El Clan Otsuki En Comparación Con Kaguya Y Momoya El Estilo De Pintura Es Tan Grande Como Un Tipo De Producción En Mas Hay Un Cuadro El Hombre De Madera De Tubo Grande Ha Dominado Una Técnica Para Plantar Un Árbol Sagrado Plantar Un Árbol Sagrado Y Cuando Crezca Dará Un Fruto El Gran Hombre De Madera Que Come La Fruta Del Árbol Sagrado Evolucionará Y Se Convertirá En Un Super Gran Hombre De Madera Pero El Árbol Sagrado Es Un Árbol Sagrado Después De Todo Y Los Nutrientes Que Necesita También Son Inusuales Necesita Un Planeta Con Vida Y Está Respaldado Por El Origen Del Planeta Datong Muren No Quería Plantar El Árbol Sagrado Con Su Estrella De Origen Por Lo Que Seleccionaron A Una Mujer Llamada Datong Muteruya La Enviaron Y Llevaron El Árbol Sagrado A Otro Planeta El Mundo Ninja Al Escuchar Esto El Jue Entendió Esto Estaba Hablando Sobre El Origen De Su Madre Kagu Y Y Él Ni Siquiera Sabía Estas Cosas Después De Que Kagu Y Llegó Al Mundo Ninja Plantó El Árbol Sagrado Y Cuidó El Árbol Sagrado Cuando El Árbol Sagrado De Fruto El Clan Enviará A Alguien Para Que Lo Tome Pero Zahuan Om La Inocente Kagu Yají Se Enamoró Del Emperador De La Patria Y Fue Bendecida Por La Gente De La Tierra Durante Ese Período Bajo La Premisa De La Abstinencia Estaba Embarazada De Dos Hijos El Fruto Del Árbol Sagrado Maduró Rápidamente Pero Los Miembros De La Familia No Llegaron Según Lo El Poder Invencible En El Mundo A Saber Chakra Para Sofocar La Guerra Desde Entonces Kagu Yají Ha Sido Considerada Como La Diosa De Mao Y El Antepasado De Chakra Por Todos En El Mundo Ninja Uchiha Madara Frunció El Hizo Hizo Un Gesto Con La Mano Para Indicarle A Uchiha Madara Que Se Callara No Te Preocupes Lo Que Sigue Es Una Relación Unos Años Más Tarde Kagu Yají Dio A Luz A Dos Hijos Llamados Otsukiyui Yotsukiyukun Entre Ellos Yui El Hijo Mayor Fue Más Tarde Los Seis Inmortales Debido A Que Comió Los Frutos Del Árbol Sagrado Will Tenía Mucho Miedo De La Llegada De La Familia Zon Por Lo Que Siguió Enviando Personas A Adorar El Árbol Sagrado El Árbol Sagrado Absorbe El Espíritu De Las Personas Y Produce Una Gran Cantidad De Armas De Guerra Es decir Bai Hijo Hablando De Eso Deberías Haber Adivinado Algo Uchiha Madara Volvió La Cabeza Y Miró Al Golem Exterior De Aspecto Horrible De Material Desconocido Después De Pensar Por Un Momento Dijo El Golem Exterior Es En Realidad El Árbol Sagrado Witte Nunca Fue Creado Por Mí Sino Por El Golem Chasqueado Lu Shachasqueó Un Dedo Y Corrigió La Gran Diferencia No Es Mala Para Ser Precisos El Golem Exterior Es Solo La Cáscara Del Árbol Sagrado Los Dos Hijos De Kueyagi Nacen Con Poderes Extraordinarios Shui Tiene Ojos De Reencarnación Y Amura Tiene Ojos De Renacimiento La Gente En El Mundo Ninja Se Opone Cada Vez Más Al Enfoque De Kagu Y Y En Este Momento Ayuki Amura Eligió Ponerse Del Lado De La Gente Abandonó A Su Madre Y Decidió Ir A La Guerra Con Kagu Y Al Menos Luosa No Puede Hacer Este Tipo De Cosas Es El Sapo De La Montaña Miaomu De Repente E Higüe Cambió De Humor Y Rugió Histéricamente Si No Fuera Por Los Sapos De La Montaña Miaomu Que Confunden La Aldea Akata ¿Cómo Podrían Traicionar A Su Madre? En La Versión De Televisión De Hecho Hay Una Sección De Este Tipo Después De La Guía E Instigación Del Sapo Inmortal De La Montaña Miaomu Los Dos Hermanos Aprendieron A Usar Su Poder Y Al Mismo Tiempo Traicionaron A Kaguya Hi Para Proteger A Kaguya Hi El Árbol Sagrado Se Convirtió En Diez Colas Kaguya Incorporó Diez Colas En Su Cuerpo Y Continuaron Peleando Con Kaguya Durante Unos Meses Y Finalmente Derrotaron A Kaguya Utilizando Las Seis Formas De Las Estrellas De Explosión De La Tierra Para Sellar A Kaguya Esta Estrella Explosiva De La Tierra Que Más Tarde Fue La Luna Luego Jui Extrajo El Poder De Diez Colas Y Se Convirtió En El Segundo Pilar Del Hombre De Diez Colas Y Luego Lo Dividió En Nueve Partes Y Lo Convirtió En Nueve Bestias De Cola Grande Y El Cuerpo De Diez Colas También Fue Sellado A La Luna Por Yui Uchi Amadara De Repente Se Dio Cuenta De Que Esto Era Lo Que Sucedió Muchos De Los Contenidos De Ludo Ya Pueden Corresponder A Los Registros En La Tabla De Piedra Del Plan Algunos Contenidos Indocumentados Como El Arte De Volar El Cielo Y Las Estrellas También Son Completamente Ciertos Esta Es Una Técnica Que Pertenece Al Ojo De La Reencarnación Pero Nadie Lo Sabe Sin Embargo Uchi Amadara Todavía Tiene Algo Que No Está Claro Miró A Kazuki Quien Está Más Afligido Que Su Corazón Y Pregunto Que Le Pasa Antes De Que Kaguya J Fuera Sellada Secretamente Dividió Algunos De Sus Poderes Y Formó El Tercer Hijo Fuera De La Aldea De Akata Es Decir Kuro C Durante Incontables Años El Jue Ha Estado Corriendo Por La Resurrección De Kaguya J Pero Si Quieres Liberar A Kaguya J Debes Tener Los Ojos De La Reencarnación Y El Poder De Las Diez Colas J O La Idea De Los Seis Inmortales Obviamente No Puede Pelear Así Que Y J Se Enamoró De Los Dos Hijos De Los Seis Inmortales Dao Asura Que Heredó El Cuerpo Humano Inmortal E Indra Que Heredó El Ojo Inmortal Los Descendientes De Indra Y Asura Son El Clan Uchi Y Senju Durante Miles De Años Los Dos Chakras Se Han Reencarnado En El Mundo Ninja Y Finalmente Cuando Tu Y La Generación De Pilares E H Está Convencido De Que Tienes El Potencial De Abrir Los Ojos De La Reencarnación Así Que Manipuló El Contenido Del Monumento De Piedra Detrás Del Clan Uchi Y Te Vio Deliberadamente Y El Final No Defraudó Sus Expectativas Como La Reencarnación De Indra Despertaste Los Ojos De La Reencarnación Después De Obtener El Poder Entre Pilares De La Reencarnación De Asura Desde Entonces El Plan Para Resucitar A Kaguya Gia Ha Dado El Primer Paso Después De Eso Ya No Eres Imprescindible Lo Más Importante Es El Ojo De La Reencarnación No Tú La Razón Por La Que Eres Importante Es Que Solo Tú O El Frente De Mil Manos Puede Dar A Luz El Ojo De La Reencarnación La Historia Sobre Utsuki Los Comics La Televisión La Versión De Teatro Los Bloggers Se Apuñalan Por La Espalda Es Demasiado Desordenada Así Que Resolví Una Versión Que Se A Mi Próxima Trama Y Eliminé Un El Ojo De La Reencarnación Ya Está Allí Y El Próximo Uchiha Madara Es Realmente Opcional Para El Resurgimiento De Kaguya En La Trama Original Ni Asura Ni La Reencarnación De Indra Trajeron La Tierra Y Él También Puede Convertirse En El Pilar Del Hombre De Diez Colas La Diferencia Entre El Y Liudao Madara Es Que El Poder De La Con Un Poder Más Fuerte Se Estima Que He Nunca Tocar Una Matrioshka Por Supuesto Ludo Ya Tiene Otra Conjetura El Gran Jefe Original Es Madara Kishimoto Creó Una Matrioshka Infinita Para Los Loggers Pero Kishimoto Salió Después De Todo Y Ludo Ya Solo Puede Interpretarlo Con Fuerza Basándose En La Trama Veo Quiero Saber Si La Lectura Mensual Ilimitada Puede Traer Paz Al Mundo Ninja Uchiha Vio Su Cabeza Y Luego Preguntó Todo El Contexto Es Claro Pero Uchiha Madara Tiene Otras Preocupaciones ¿Qué Pasa Con Kagu Yagi En La Actualidad Tiene Una Idea De La Conspiración De El Jue Siempre Y Cuando Se Convierta En El Guardia Trasero De Zul Y De Diez Colas El Jue O Deje Que El Jue Abandone El Juego Antes De Tiempo No Hay Nada Que Temer No Lugo Ya Negó Con La Cabeza Y Explicó La Lectura Ilimitada De La Luna Es La Técnica De Ilusión Definitiva Que Puede Hacer Que Todos Caigan En Un Mundo De Fantasía Y Ciertamente Puede Lograr Una Paz Falsa Pero También Es Una Técnica De Matar Mundos Que Puede Destruir A La Humanidad Punto Los Seres Humanos Inmersos En El Mundo De Fantasía Se Extinguirán En Poco Tiempo Y La Humanidad Se Extinguirá Por Completo ¿Crees Que Es Difalsa Paz Significativa? En lugar De Depositar Sus Esperanzas En Esto Es Mejor Caminar Por El Antiguo Camino Entre Usted Y Senjuz Y Luego Hacer Cambios En Los Puntos Clave Con Gran Fuerza Aplastó El Mundo Ninja Expulsó A Los Grandes Nombres De Las Cinco Grandes Naciones Unificó El Mundo Ninja Y Se Convirtió En El Co Señor Del Mundo Ninja Entonces Desarrollar El Sustento De La Gente Y Cambiar La Mentalidad De La Gente En El Mundo Ninja No Es Más Real Que Poner Esperanza En La Lectura Mensual Y Limitada Uchiha Madara Estaba Un Poco Conmovido Tenía Esta Idea Antes Pero No Era Tan Profunda Como Dijo Urusha En Ese Momento Solo Quería Unificar Las Cinco Principales Aldeas De Shin O Desafortunadamente No Puedes Ganar Los Pilares Después Del Establecimiento De Las Cinco Aldeas Ninja Uchiha Madara Ha Visto La Esencia La Paz Es Guerra Volverá A Surgir Debido A La Distribución De Las Bestias De Cola Entre Los Pilares La Intensidad De La Batalla Será Mucho Más Intensa Que Antes Desde Entonces Uchiha Madara Y Senjuju Se Han Separado Por Completo Además La Paz Absoluta No Existe Ni Debería Existir Rosa Levantó La Cabeza Y Dijo La Historia De La Humanidad Es Una Es Espiral De Contradicciones Repetir Continuamente El Pasado Y Luego Seguir Avanzando La Competencia Es Fundamental No Hay Competencia No Importa Si Es Humana O De Cualquier Especie Caerá En La Comodidad Se Detendrá E Incluso Retrocederá La Guerra Es Una Forma De Competencia Pero Es Demasiado Trágica Lo Que Tenemos Que Hacer No Es Erradicar Completamente La Guerra Sino Mantener La Guerra O La Competencia Bajo Nuestro Control De Esta Forma No Habrá Más Sacrificios En El Mundo Ninja Y Los Seres Humanos Podrán Seguir Mejorando Uchiha Madara Pensó Profundamente Y Durante Mucho Tiempo Tuvo Que Admitir Que Rasa Tenía Sentido Que Las Cosas Compiten Entre Sí Y Los Más Aptos Sobreviven La Competencia Razonable No Debe Eliminarse Por Lo Que La Paz Ilusoria No Tiene Sentido Última Pregunta Los Ojos De Uchiha Madara Rodeando A Gouyu Miraron Al Inexplicable Luosa Y Le Preguntaron ¿Por Que Sabes Tanto? E Higüe También Le 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 Incluso Él No Sabía Lo Que Estaba Diciendo Lugosha Obviamente Esto No Debería Ser Algo Que Un Pelirrojo De Shajin Villaje Pudiera Saber Ya Voy Por Un Amigo Mío Lugosha Abrió Los Brazos Sonrió Y Dijo En Primer Lugar Me Presentaré Además De Ser Un Ninja De Shajin Villaje También Soy Un Miembro Central De La Organización AO La Organización AO Absorberá Algunas Personas Poderosas Y Potenciales En La Organización Esta Es Una Organización Que Tiene Como Objetivo Intercambiar Beneficios Para Lograr Una Situación En La Que Todos Ganen Y Sucedió Que Llegué Al Umbral De Miembros Principales Y Me Invitaron A Unirme Los Otros Miembros Principales De AO La Fuerza De Todos No Es Inferior A La Mía Y Algunos De Ellos Son Incluso Millones De Mejores Que Yo En Este Momento Todo Lo Este Nombre Suena Bien Para El Público Si Tiro Altman Otro Miembro Central De La Organización AO Entre Todos Los Miembros Principales La Fuerza También Se Encuentra Entre Las Mejores Rosa Comenzó Una Serie De Amigos Míos De Nuevo Y Habló Sobre La Identidad De Tiro Tiro Altman Viene De La Distante Nebulosa M78 Como Puedes Pensar No Es Su Líder Se Lama El Rey De Otto Pero El Rey De Otto Es Básicamente No Importa Qué Así Que El País De La Luz Está Dirigido Por El Capitán En Jefe De La Guardia Otomana Y El Padre De Otto El Líder Del País De La Luz Ellos Siguen El Camino De La Justicia Y Luchan Contra Todas Las Injusticias Del Universo El Clan Datongmu Que Saqueó El Origen De Otros Planetas Y Cultivó El Árbol Sagrado Fue Aborrecido Por El Reino De La Luz Entonces El Padre De Otto Envió A Su Hijo El Príncipe Del Reino De La Luz Tiro Alman Para Que Se Ocupara De Este Asunto Durante Miles De Años Tiro Alman Ha Estado Luchando Contra La Familia Datongmu Y Es Precisamente Por Su Existencia Que La Familia Datongmu No Ha Dividido Su Mente Y Ha Venido Al Mundo Ninja Para Tomar El Fruto Del Árbol Sagrado Silbido E Hijo Respiró Hondo Originalmente Pensó Que La Organización Nao Era Solo Una Pequeña Organización Ordinaria En El Mundo De Ninja Pero No Esperaba Que El Camino Fuera Tan Salvaje Incluso Con Extraterrestres La Familia De Munzon Que Hizo Temer A Su Madre Kabuyah Y En Realidad Fue Arrastrada Solo Por Altman Tiro Que Tan Horrible Es El Reino De La Luz O La Organización Nao Sabes Tiro Ni Siquiera Es Uno De Los Tres Líderes De La Organización Nao Un Tiro Ultraman Puede Destacar A Toda La Familia Datong Ser Tan Fuertes Como Es Kirim Uchiyama Dara Pensó Por Un Momento Y Luego Miró A Izue Con Una Expresión Y Creyó En Ocho O Nueve Puntos Independientemente De Por Que La Organización Nao Ha Absorbido Anarosa Como Su Miembro Principal Esta Organización Y Tiro Alman Definitivamente Existen La Familia Daton Muzon Valora Tanto El Fruto Del Árbol Sagrado E Incluso Kaguya He Que Ha Comido El Fruto Del Árbol Sagrado Le Tienen Miedo ¿Por Que No Ha Estado En El Mundo Ninja Durante Miles De Años Debe Haber Sido Arrastrado Por Tiro Altman Incluso Uchiha Madara Pensó En Otra Posibilidad El Clan Otsuki Temiendo Ser Perseguidos Por Ultraman Tiro Si En Realidad No Está Demasiado Ocupado Para Que Le Importe ¿Cómo Puede Abandonar El Fruto De Ninja World De Ignorarlo También Es Posible Que Enviaron Gente Pero Todos Fueron Organizados Por Ao O El Reino De La Luz Y Ultraman Tiro Fueron Atacados Y No Vinieron Al Mundo Ninja Pero En Cualquier Caso El Clan Dato Mu Debe Estar En Desventaja En La Batalla Con Tiro Ultraman El Cerebro De Uchiha Madara Se Refrescó Y Sintió Que Estaba Cerca De La Verdad Y A Organizó Tal Horror Entonces ¿Cuál Es Tu Propósito? Preguntó Uchiha Madara En Voz Baja Únete A Nuestra Organización A Y Trabaja Conmigo Para Unificar Todo El Mundo Ninja Y Traer Paz Al Mundo Ninja Ludo Sha Extendió Una Mano Amiga Invitó Solicite Un Tiqué De Recomendación Fin De Este Capítulo Capítulo 85 Uchiha Madara He Visto A Través De Todo Uchiha Madara Está Pensando En La Posibilidad De Unirse A La Organización AO No Es Que Tengas Que Hacerlo Solo No Puedes Hacerlo Solo Una Vez Que Uchiha Madara Se Asoció Con Senjuzuma Y Finalmente Se Separaron Con Diferentes Ideas Ahora Bien Parece Que El Concepto De Magnetic Gran Lugosa Es Mucho Mejor Que El Suyo Y Más Factible Que Las Ideas Poco Realistas Entre Los Pilares No Sin La Posibilidad De Unir Fuerzas Incluso Si El Pico De Confianza En Si Mismo De Madara Fue Suficiente Para Hacer Estallar El Mundo Ninja La Familia De Latong Muzon Vino Árbol Para Disfrutar Del Frescor Al Mirar Los Ojos Sinceros De Lugosa Uchiha Madara Quiso Estirar La Mano Pero De Repente Pensó En Algo Su Expresión Era Fría Las Comisuras De Su Boca Se Levantaron Y Preguntó Incluso Si Tiro Ultraman Está Restringido Por El Clan Otsuki Definitivamente Tiene Tiempo De Venir A Ninja World Además Este Tipo De Asunto Trivial En El Mundo Ninja No Será Visto Por Tiro Alkman ¿Verdad? Entonces Lugosa Estás Mintiendo Lugosa Tembló Pero Aún Así No Cambió Su Rostro Y La Crítica Fanfarroneada Fue Desmantelada ¿Qué Debo Hacer? ¿Quieres Matar A Uchiha Madara En El Acto? El Aura De Uchiha Madara Se Elegó De Repente Como Si Hubiera Visto Todo A Través Señalando Con Un Dedo A Rosa En Un Tono De Que Solo Hay Una Verdad Dijo Resueltamente Incluso Si Tu Disfraces Perfecto Todavía Expones Un Defecto Los Verdaderamente Superiores Incluso Si Prestan Atención A Las Siguientes Cosas No Intervendrán Demasiado A Menos Que Las Cosas Estén Fuera De Control Entonces Magnetor Rosa Estás Mintiendo No Es La Organización Nao La Que Quiere Controlar El Mundo De Ninja Y Dominar Las Cinco Grandes Naciones No Es La Organización Nao Sino Tu Idea Personal Es Solo Que Tú Como Miembro Principal La Organización Nao Te Brinda Apoyo Por Defecto Mi Uchi Amadara Lo Ha Visto Todo Magnetid Gran Luosa Sostiene Plumas De Pollo Como Una Flecha Haciendo Sus Propios Asuntos Personales En Nombre De La Organización Nao Aunque La Organización Nao Brindará Apoyo Los Dos Son Conceptos Diferentes El Primero Es Para Negocios Y El Segundo Es Para Trabajo Privado Llama Una Falsa Alarma Bofectada 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 Rosa No Puede Evitar Aplaudir La Especulación De Uchi Amadara Y Lo Admira Eso Es Asombroso Ya Que Es Digno Del Legendario Uchi Amadara Incluso Mis Cuidadosos Pensamientos Han Sido Vistos Por Ustedes Si Unificar El Mundo Ninja No Es La Estrategia De La Organización Nao Es Solo Mi Objetivo Personal Solo Intercambio Otros Beneficios A Cambio De Algunos Miembros Principales En El Mundo Ninja Para Ayudarme A Lograr Esto En Otras Palabras Esto También Puede Considerarse Como La Voluntad De La Organización Nao Porque Varios Miembros Centrales Ya Han Elegido Estar De Mi Lado El Resto De Los Miembros Principales Que No Están En El Mundo Shinobi También Me Ayudarán Con Un Poco De Ayuda Dentro De Su Capacidad Como Restringir A La Familia O Tsukizon Rosa Probablemente Entiende El Estado Actual De Uchi Autenticidad De La Unificación Del Mundo Ninja Y Saltó Activamente Al Juego Para Luchar Contra Una Identidad Falsa La Espalda Torcida Es Recta Y Las Viejas Arrugas En Forma De Raíz En La Piel No Pueden Ocultar El Espíritu Heroico De Uchiha Madara Y Él Es Tan Ingenioso Como Yo Uchiha Frunció El Ceño Al Udosh Dijo Con Calma Entonces Me Reclutaste Para Unirme A La Organización A O Para Unificar El Mundo Ninja Es Una Tontería Solo Quieres Que Trabaje Para Ti Y Me De Cuenta De Tus Intereses Personales No Digas Eso Rosa Sonrió Y Agitó La Mano Para Vender Un Defecto Aunque No Estoy Calificado Para Presentarte Directamente Como Un Miembro Principal Pero Puedo Junto Con Varios Otros Miembros Centrales Recomendarte Al Líder Y Este Tipo De Recomendación Es Generalmente Aceptable Me Ayudas A Unificar El Mundo De Ninja Y También Se Puede Considerar Que Te Ayuda A Realizar Tus Ideales Con Mi Recomendación Después Del Evento También Puedes Unirte A La Organización A O Si Te Unes Beneficiar A Ambos ¿No Es Hermoso? Pensé Vamos a hablar un poco sobre los sentimientos, pero no esperaba que fuera un trato al final.jp ¿Cómo quieres que te ayude? Uchiha pensó por un momento, y preguntó, este asunto no le hace daño. Sansaraye y Nagato, préstenme temporalmente. Nagato es una muy buena ayuda, cuando sea el momento adecuado, te resucitaré en el estado máximo y luego te devolveré los ojos de la reencarnación. En ese momento, me ayudará si te recomiendo. Antes de eso, no quiero que uses a la fuerza la mano trasera en los ojos del samsara. Lusha dijo, Nagato es una mina de muy alta calidad y no puede ser abandonada por el momento. Y reclutar a Uchiha Madara y unir sus manos con él también es bueno para cosechar puntos. Desde una mirada unilateral, Uchiha Madara parece estar sentado al mismo nivel que él, pero de hecho todavía está engañado. Taylor, Ronaldino y Ronaldino son todos sus propias identidades, y Uchiha Madara no se puede reprimir, así que cambie el chaleco por la identidad, siempre hay una manera de engañarlo. Esta ola es para utilizar intereses futuros a cambio de intereses actuales, lo que equivale a futuros, por lo que hablaremos de ello primero. «¿Cuál es el momento en que es el momento adecuado?» Uchiha frunció el ceño y preguntó, «Esto no puede ser descuidado. Cuando consiga un par de calidoscopios eternos». Uchiha respondió, «Nagato es muy talentoso, pero su talento aún no es suficiente para controlar todo el poder del ojo de la reencarnación. Pero el calidoscopio eterno, no debería haber ningún problema. Cuando obtenga el calidoscopio de la eternidad, encontraré a alguien que te resucite usando Outer Dao Reincarnation. En ese momento, volveremos a unirnos». «Nagato no puede ejercer todo el poder del ojo de la reencarnación, pero el problema no debería ser grande si es reemplazado por el calidoscopio eterno. Al mismo tiempo, cuando se cambien los ojos, la trama se cambiará nuevamente y se pagará una suma de puntos, por lo que el plan se ejecutará. Muy buena propuesta, creo que con tus medios, no tardarás en conseguir un par de calidoscopios eternos». Uchiha tiene la cabeza manchada. «No es sorprendente que Ludo ya conozca el arte innato de la reencarnación. Él sabe todo sobre el clan Otsuki. ¿Está tan cerca? Joder. A menos que Uchiha trasplante al Shorongyan, se convertirá en un gran colador, pero Nagato no está en esta lista, es miembro de la tribu Uzumaki, medio cuerpo de hada. Incluso el suelo del calidoscopio del despertar sólo puede contener un ojo de la reencarnación, y Nagato simplemente redujo el consumo de un par. Eterna ley, ¿qué es? Sin embargo, tengo opiniones diferentes con respecto a nuestra cooperación». Uchiha Madara se dio la vuelta y caminó detrás de él, con cada paso que daba, su impulso aumentaba en un punto. Nueve pasos después, Uchiha Madara, que todavía era viejo y sin vida, presionó al mundo ninja y terminó con el mundo atribulado, como si hubiera regresado. Tirando de la tubería que conectaba al golem exterior detrás del cuerpo roto, Uchiha Madara extendió su mano, tomó la hoz y el abanico de fuego del grupo Uchiha, y se volvió para mirar a Rasa. Saufui dijo, «Ya sea que me esté ayudando a mí o yo a usted, creo que debe discutirse nuevamente. Al escuchar a Eihui y a Fei, has emergido en un corto periodo de tiempo y tienes la fuerza en este momento. Quiero contar con el apoyo de la organización Nao en el futuro, y tu fuerza aún puede mejorar a pasos agigantados, dejando atrás a la mayor parte del mundo ninja. Pero yo, Uchiha Madara, no estoy en esta lista. Si ni siquiera puedes derrotarme en este momento, ¿por qué debería ayudarte? Pide abono mensual, deben ser 5 más antes de las 12 horas, fin de este capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.